Hola mis amigos como están, el señor de los cielos continúa sin Rafael Amaya. Telemundo anuncia la dinastía Casillas, Rafael Amaya anunciaba hace unas semanas que su ciclo en el señor de los cielos llegaba a su fin con su novena temporada, que transmite actualmente Telemundo en horario estelar. Rafael Amaya ha sido una parte integral de la familia Telemundo y del éxito de la franquicia de el señor, por más de una década. Su continua dedicación y profesionalismo, combinados con su gran talento, dieron vida a uno de los personajes más queridos y legendarios de estos tiempos. Juntos, le brindamos a nuestra audiencia la serie de ficción más exitosa y de mayor duración de la televisión hispana. Le deseamos a Rafael lo mejor en sus proyectos futuros y esperamos tener oportunidades para colaborar con él nuevamente, comentó entonces la cadena. Pero la salida de Amaya de El Señor de los Cielos no implica el fin de la exitosa superserie que por más de 10 años protagonizó el reconocido actor mexicano. Telemundo anunció este jueves que la legendaria saga continúa con una nueva generación, la dinastía Casillas la cual sería, su, título provisional. En la continuación de esta exitosa franquicia rutila, Carmen Aut, Ismael, Iván Arana, y los herederos de los Casillas están listos para demostrar que el legado familiar corre por sus venas. ¿Pero qué es una dinastía sin desafíos? Los enemigos de su padre acechan, buscando venganza y poder, pero los Casillas no retroceden ante ninguna amenaza, avanzó la cadena. En la dinastía Casillas, la adrenalina alcanza nuevas alturas mientras la acción, la intriga y la pasión se entrelazan. Y bueno amigos, esta a continuación, será algo parecido a lo que ya vimos, en la temporada 7 del señor de los cielos, la cual no contó, con Rafael Amaya, así que Telemundo, está preparando, el regreso de muchos personajes icónicos de las anteriores temporadas, para poder agregarle un plus a la serie amigos, ya que si no, la serie fracasara nuevamente como en la temporada 7, así que podríamos contar con el regreso de Mauricio Ochman, como el Chema Venegas nuevamente, y de Raúl Méndez, como el Chacorta Casillas, y bueno, estos regresarían de esta manera amigos, veríamos que Rutila y Aurelio, llamarían al Chema, para contarle la muerte de Betito, Rutila llamaría al Chema en la cárcel, el Chema le diría quien habla, Rutila le diría soy yo Chema, soy Rutila, el Chema le diría que gusto escucharte Rutila, como están todos, como está el Beto, Rutila le diría, es de eso porque quiero hablarte, el Chema le diría que ha pasado mi hija, que le paso al Betito, Rutila le diría, me lo mataron Chema, mataron a nuestro hijo, el Chema quedaría sin palabras y diría como fue que sucedió, Rutila le diría dos ladrones se metieron a robar a una tienda, y uno fue el que le disparó a Betito en frente mío, el Chema se enojaría y diría maldición Rutila, y se pondría muy triste, Rutila le diría no te preocupes Chema, los que lo mataron ya no viven para contarlo, ya nos encargamos con el Isma, el Chema le diría muy bien, eso es lo que yo hubiera hecho, el Chema le diría unas palabras consoladoras a Rutila, y le diría, que esté bien, a pesar de todo, así como yo, quien está encerrado en el bote, también lo trataré de estar con esta perdida, Rutila le diría de acuerdo Chema, el Chema le diría, Rutila, trátame de sacar de aquí, Rutila le diría bueno Chema, ya lo hablaré con mi padre, el Chema le diría, con tu padre, que Aurelio está vivo, Rutila le diría así es Chema, es una larga historia, pero aquí está el conmigo, Aurelio le diría lo siento mucho Chema por la perdida del Betito, el Chema le diría gracias pariente, me da gusto escucharte que estás vivo, espero que me saques de aquí pariente, hay alguien, aquí encerrado conmigo, que no te imaginas, el gusto y alegría, que te dará saber quién es, Aurelio le preguntaría, de quién se trata, el Chema le diría, de tu hermano el Chacorta, Aurelio no podría creerlo, y le diría a que estás jugando Chema, este le diría a nada pariente, yo tampoco, lo podía creer, cuando lo vi, Aurelio le diría si es verdad Chema, lo sacaré de allí, después hablamos, y cortarían la llamada, Aurelio no lo podría creer, entonces Aurelio, le preguntaría a Lucas Manzano, ya que ahora son socios, si es verdad, que su hermano está encarcelado, a lo que Manzano no conocería esa información confidencial, por lo que buscaría en la agencia, entonces Manzano, descubriría unos vídeos, de cuando Andreus, encarcela al Chacorta, y este le confirma la noticia a Aurelio, Aurelio quedaría sorprendido de que su hermano está vivo, y no lo podría creer, entonces menciona que el Chema tenía razón, y Aurelio le pregunta a Manzano, porque él como director de la GEA, no sabía esa información, a lo que Manzano, le comenta, que esos archivos estaban desclasificados, y que muy pocos lo sabían, así que Aurelio, le preguntaría a Manzano, que le dé todos los detalles, para poder sacar a su hermano del bote, así que este lo ayudaría con eso, y bueno, Aurelio gracias a Manzano, lograrían que el Chema y Chacorta, sean trasladados a otra cárcel, y en el momento, en que los trasladan, los hombres de Aurelio, interrumpirían esa caravana, y lograran sacarlos de esos camiones de traslado, y con el primero que se toparía, es con el Chema, el Chema al ver a Aurelio nuevamente, se quedaría boquiabierto, ya que este pensaba que este había muerto, el Chema le diría se ve que la hierba mala nunca muere, Aurelio le diría Simón, el Chema le diría, así que si el mismísimo Aurelio Casillas ha venido a sacarme de aquí, es por alguna razón, Aurelio le diría así es, el Chema se iría junto con Aurelio, y este le diría gracias pariente por sacarme del bote, Aurelio le diría no hay de que Chema, el Chema le diría que si Aurelio mismo me saco de la cárcel, es por alguna razón que te tendré que pagar, Aurelio le diría que comes que adivinas Chema, Aurelio le diría que hay unos viejos enemigos que tu conoces, el Chema le diría de quienes se tratan, Aurelio le diría del cabo, el Chema quedaría sorprendido, ese bastardo, tengo ganas de matarlo desde hace rato, cuenta conmigo, Aurelio le diría bien Chema, pero ese no es el que me preocupa tanto, la que me hizo sacarte de aquí, es Doña Blanca, esa vieja, se vino con toda a atacarnos, tu la conoces bien verdad, el Chema quedaría sorprendido, y le diría, a esa también, te ayudaré con gusto a matarla, entonces el Chema aceptaría, y bueno, luego van al otro camión, y allí Aurelio, al abrirlo, se toparía con su hermano el Chacorta, Aurelio no lo puede creer, y el Chacorta le dice a Aurelio, y se abrazarían, Aurelio le diría como es posible, el Chacorta le diría, al parecer todo fue un plan del maldito de Andreus, Aurelio le diría, menos mal que Mónica y el Tijeras lo mataron, Chacorta le diría si, Aurelio le diría, bueno debemos irnos de volada, Chacorta le diría, bueno Aurelio, dame un arma, Aurelio le daría y se irían, y mencionarían, ya hablaremos bien al llegar a casa, Aurelio le diría arre, y se irían todos de allí, y así podría ser el final de la temporada 9, para dar inicio a la 10, con el gran regreso del Chacorta y el Chema, así que bueno amigos, así sería el gran regreso del Chacorta Casillas, y bueno, lo veríamos con Aurelio por última vez juntos, una vez más, y Chacorta, se quedaría con el negocio de su hermano, junto con el Ismael, así que bueno, y así iniciaría, la temporada 10 del señor de los cielos, eso estaría fantástico de ver, y de que ocurriera amigos, díganme en los comentarios, si les gustaría que eso sucediera, y que el Chacorta Casillas y el Chema Venegas, regresen al fin de una buena vez, escríbanlo en los comentarios, y bueno, también tendremos el regreso de Fernanda Castillo, como nuestra querida Mónica Robles nuevamente, la cual regresaría de esta manera, la cual volvería en el final de temporada o inicios de la 10, para verse con Aurelio una última vez, y continuar con el negocio, y bueno, Mónica Robles, la cual en los últimos años, no habría muerto, sino más bien, que esta ha estado en coma, desde el momento, en que el cabo, la sorprendió a esta y a la felina, y este les disparó a ambas, y se fue del lugar, sin revisar, que estas estuvieran muertas, y bueno, la felina como sabemos, sobrevivió a los balazos del cabo, junto con el jipi, y bueno, Mónica la cual sabemos, recibió, un disparo en el hombro, cayó desmayada, y esta se golpeó la cabeza, por lo que esta, entraría en coma nuevamente, como le sucedió, en el final de la temporada 4, y bueno, la DEA llegaría a ese lugar, y verían que Mónica Robles, estaba ahí, y verían que esta, está viva, por lo que la DEA, mantendría el secreto de que esta, sigue viva, y de que sigue en coma, y bueno, todo el mundo pensó que esta, estaba muerta, hasta ahora, y bueno, Manzano llamaría a Aurelio, y le comentaría a Aurelio, un gran secreto de la agencia, Aurelio le diría de que se trata, Manzano le dice, que hay una carpeta encriptada en la agencia, en la cual, tiene vínculos con los casillas, y le diría, que hay alguien, que tienen resguardado en esa carpeta, y que tiene vínculos contigo Aurelio, Aurelio le diría de quien se trata, Manzano abriría la carpeta, y veríamos a Mónica Robles, la cual está en resguardo desde hace algunos años, en un hospital de la DEA, donde se encuentra en coma, desde hace varios años, Aurelio le diría, mendiga Mónica, aún sigue viva, Aurelio le pediría todos los detalles a Manzano, y este se las enviaría, entonces veríamos a Aurelio, y a Isidro, el cual como hemos visto, está teniendo más participación en la serie, a pesar de ser muy niño aún, y Aurelio le diría, hijo, cuando vuelva de viaje, te traeré una sorpresa, que te gustara muchísimo, entonces Isidro le diría, está bien Apa, entonces Aurelio, prepararía a sus hombres y se iría, entonces Manzano, le diría, ya está el encargo casillas, puedes rescatarla cuando quieras, Aurelio le diría, está bien Manzano, ya Laura preparó todo el equipo médico para ella, entonces interrumpen el hospital, y llegan donde está Mónica, Aurelio al verla, luego de años, quedaría sorprendido, el Chema también, entonces la sacan de allí y vuelven todos a casa, Aurelio al llegar a su casa, Aurelio le diría a Isidro, aquí está tu sorpresa mi hijo, entonces Isidro vería a su madre, y se pondría a llorar de alegría, aunque Mónica esté en coma, Rutila también y todos los demás, la felina también, la cual pensaba que había muerto junto con ella, en la balacera del cabo, y no sabrían por qué está viva, Laura les diría que Mónica tiene un balazo en el hombro, y un golpe en la cabeza, se ve que eso no le provocó mucho daño, pero cuando se desmayó, quedó en coma desde ese día, entonces, así amigos, rescatarían a Mónica Robles, y así sería su gran regreso, al señor de los cielos 9 amigos, y en el último capítulo, Mónica despertaría del coma, para dar inicio a la temporada 10 amigos, usarían el mismo método, para hacerla despertar, que utilizaron con Aurelio en la temporada 7, y esta vez sería efectivo, y Mónica volvería con todo amigos, para reemplazar a Aurelio, y continuar la guerra contra el cabo, y en contra de Belén San Román, y así sería su gran regreso, y bueno, también podría regresar Carlitos Casillas a la serie, ya que es otro importante de la familia Casillas, y lleva el apellido, de lo que sería el nuevo título de la serie amigos, Carlitos podría regresar como heredero de su tío Aurelio amigos, y bueno, todos estos regresos, se podrían dar, para que la serie continúe de la mejor manera, y para que siga estando en el nivel que se encuentra actualmente, ya que será difícil reemplazar a Aurelio Casillas, pero ya veremos que sucederá amigos, así que bueno, lo que se vendrá en la serie, será fantástico amigos, espero que les haya gustado, si es así, no se olviden de dejar sus me gusta, suscribirse para más contenido nuevo del canal, y bueno, nos vemos en la siguiente, que Dios los bendiga, pronto y saludos.